Hola a todos, soy Manu y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer una opción de acompañamiento o snack keto. Van a ser unos champiñones rellenos de queso, ricota y espinaca. Fáciles, deliciosos, sé que les van a encantar. Se pueden hacer bastantes y guardar en refrigeración por días. ¿Están listos? Estos son los ingredientes. Unos 300 gramos de champiñones enteros. En este caso yo estoy usando el champiñón tradicional o hongo blanco. Acá en Colombia estos son los más económicos por lo general. Pero para esta receta pueden usar el hongo que quieran. Lo único importante es que sí sea posible rellenarlos. Es decir que al quitarles la base sí formen algún tipo de cavidad. Una taza de espinaca cocinada. Yo ya la tenía cocinada en caso que ustedes tengan espinaca fresca. Simplemente necesitan unas tres tazas de espinaca fresca. La pican, la ponen al sartén hasta que pierda dos tercios de su volumen. La otra opción es comprar espinaca congelada. No le tengamos miedo a los vegetales congelados. Muchas veces son aún más frescos porque los recogen y de una los ultra congelan. La espinaca congelada ya viene cocinada. Entonces también sería una taza de espinaca congelada. Dos cucharadas de aceite de oliva. Una cucharadita de ajo picado. Media taza de queso ricota. Este queso ricota marca Belguioso. Yo lo compro acá en Bogotá en Pricemart. Si no tienen queso ricota pueden usar muchas alternativas. Queso mascarpone, queso crema o incluso queso mozzarella rallado. Simplemente me gusta el sabor como de la espinaca con el ricota. Me recuerda a las pastas rellenas, a los canelones de ricota y espinaca. Entonces si lo pueden conseguir les prometo que le da un sabor muy especial. Una pizca de nuez moscada. Sal y pimienta. Lo primero que vamos a hacer es alistar los champiñones. Los míos ya acá ya están limpios pero en caso de que sus champiñones tengan que ser limpiados es importante saber que no se limpian o no se lavan con agua. Porque esto realmente como que destruye las paredes celulares y se vuelven como súper aguados. La mejor forma es con un trapito, una servilleta, se limpian de esta forma. Es un poco dispendioso pero así se van a asegurar de tener la textura deseada. Acá simplemente voy a quitarles el tronco del arbolito que yo llamo. Esto lo voy a guardar, hoy no lo voy a usar para esta preparación pero sí lo pueden usar para muchos rellenos, picarlo, salteado con huevos es espectacular. Es un montón, entonces no lo vayan a botar porque ahí se les va la mitad digamos que del precio del champiñón. Entonces primero los vacío todos. Algo muy importante al cocinar con champiñones es entender que tienen un porcentaje de agua muy 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 grande. Seguramente han salteado champiñones y se dan cuenta que les sale un montón de agua y reducen su tamaño. Queremos que esto pase antes de ponerles el relleno para que queden de una textura agradable y no súper aguados. Entonces primero los vamos a precocer en el horno. Vamos a traer una lata de horneo y tenemos el horno precalentado a 350 grados Celsius, 180 Fahrenheit. Ahora sencillamente los voy a acomodar, puede ser boca arriba o boca abajo, en este paso no importa, sobre una bandeja de horneo. Los voy a rociar con aceite de oliva, sal y pimienta. Y los voy a llevar al horno entre 5 y 7 minutos hasta que comiencen a cocinar y van a darse cuenta que van a soltar bastante agua. Mientras tanto voy a comenzar a cocinar, a preparar el relleno. Este relleno es súper sencillo de hacer, también muy versátil. Lo pueden usar por ejemplo para rellenar los raviolis keto que hemos hecho. Esto de relleno en una quesadilla me parece espectacular. Para rellenar también pimentones, no sé, muy buena combinación de sabor. Acá en el bowl ya tenemos la media taza de queso ricota. Importante que la espinaca esté picada bien fina, pues bien chiquita, para que no haya pedazos grandes de espinaca y sea difícil rellenar los champiñones. Como vieron nuestros champiñones no están enormes, entonces va a ir solo un poco de relleno en cada uno. Entonces voy a agregar la cucharada de ajo picado. A mí siempre me ha gustado mucho la combinación de nuez moscada con espinaca, por eso la agrego. Pero si no tienen y se les complica ir a comprarla o tienen todos los ingredientes menos eso, no se preocupen. Lo pueden obviar sin ningún problema. Ahora voy a agregar la espinaca. Mezclo todo bien. Y tenemos listo el relleno. Acá los champiñones ya estuvieron 5 minutos en el horno, no sé si ven que están llenos de agua. Listo, ya pasaron unos 3 minutos más. Quiero que vean toda el agua que soltaron los champiñones. Ahora los vamos a retirar de la bandeja para poder secar el líquido. Y en este momento probablemente me digan, Manu, qué pereza este paso adicional, no puedo simplemente rellenar los champiñones. Y ya, sí, claro. Claro que sí. Sí, solo te estoy mostrando una forma más. Es como un paso más, un paso adicional para que la textura quede realmente agradable. A mí no me gusta cuando las preparaciones quedan como aguadas. Esto me parece que le da una textura mejor al champiñón. Y evitamos precisamente toda esta agua mezclándose con nuestras preparaciones. Por esa misma razón por la cual usamos espinaca ya cocinada. Entonces voy a retirar los champiñones. Espero que se enfríe un poco la bandeja para secar toda esta agua que salió de los champiñones. Y vamos a estar listos para rellenar. Listos los champiñones. Listo el relleno. Ya saqué el agua. Entonces ahora simplemente voy a rellenar generosamente cada uno de los champiñones. Y los vuelvo a poner sobre la bandeja de horneo. Ya una vez rellenos van a ir de 3 a 5 minutos más al horno. Y estaremos listos para probar. Eso fue todo súper fácil y rápido. Champiñones rellenos de espinaca y ricota. Deliciosos. Espectaculares. Entonces sí les muestro ese paso extra de cómo secar o cocinar los champiñones. Porque me parece que quedan mejor. Pero lo que les decía. Si quieren poner el relleno de una y meterlo al horno está bien. Simplemente va a soltar bastante agua. Y esto es lo que me gusta. Miren. Quedan súper compactos ya en este momento. No está regando agua. Acá ya están a temperatura ambiente. Mientras los saqué del horno. Tome fotos. Bla, bla, bla. No están calientes. Pero estos ya sea a temperatura ambiente o calientes. Quedan espectaculares. De acá nos van a salir 4 porciones. ¿Por qué no les digo número de champiñones? Porque el tamaño de los champiñones o hongos que cada uno vaya a conseguir va a ser diferente. Entonces simplemente cojan la receta. El número de champiñones lo dividen en 4. Eso es una porción. Y acá están los macros por porción. Ahora llegó el momento más importante. Que es claramente probar la receta. Comemos este. Buen provecho. Deli, 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 deli. De verdad me encanta como queda el sabor de nuez moscada con la espinaca. Yo amo el sabor de la espinaca. No solo eso. Para mí es esencial en este estilo de vida. En la dieta keto. ¿Por qué? No sé si sabían pero la espinaca es alta en potasio y magnesio. Electrolitos que muchas veces estamos deficientes cuando comenzamos o estamos en este tipo de alimentación. Cuando dices te hacen falta electrolitos. A eso es que se refieren la mayoría de veces. Yo lo que hago es intento comer espinaca todos los días. Me funciona súper bien. La amo. De verdad. Qué delicia. Hagan esta receta por favor. Cuéntenme qué tipo de hongos usan. Cómo les fue. Qué tipo de queso. Les gustó. También. Si es su primera vez viéndome. Bienvenidos. Muchas, muchas gracias por estar acá. Me encantaría que hoy en este momento te suscribieras a mi canal. No te demoras nada. Y me apoyas un montón. Haciendo clic en ese botoncito. Y activa la campanita de notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba un nuevo video. Gracias a todos los que ya hacen parte de este canal. A todos los que llegan y sin ver el video le dan like. A todos los que comentan. Incluso a los que no comentan. No se preocupen. Yo soy como ustedes. Amo muchos canales de YouTube. Y soy de las personas que nunca comenta. Pero de pronto hoy hazme saber que estas recetas te han ayudado. ¿Cuál es tu favorita? Realmente siento que estoy en una misión. De mostrarles que se puede comer delicioso. Se puede cocinar fácil, rápido. Y que tomar control de tu salud. No tiene que ser tedioso. No tiene que ser aburrido. De hecho puede ser súper divertido e increíble. La comida a mi me hace muy 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 feliz. Y simplemente porque como abajo en carbohidratos. No quiere decir que tenga que sacrificar el sabor. Si les gustó el video denle like. Y nos vemos mañana. Chao. Chao.